T no puede salir a la vida, no hay ningún contratiempo que indique eso. No, no, en principio no te dicen nada más que estate atento a alguna reacción inmediata, inmediata, como, viste, es muy parecido al principio cuando te daban la vacuna por la gripe A. Exactamente, lo que mencionaba ayer Ariel Wehrman. Exactamente, es muy parecido a eso, la reacción puede ser esa, pero lo más probable es que si sos de aquellas personas que cuando se dan la vacuna no les pasa nada, el día que te apliques esta vacuna no te va a pasar nada. Podés llegar a tener una sensación de gripe, ni siquiera es una gripe, ¿no? Una sensación gripal, como que te estás por ingripar o algún piquito de fiebre. Me parece que va a hablar el ministro Quirós, ¿esto es en vivo? Sí, sí, sí. Esto debe ser acá en el Argeriche, entonces, en la ciudad de Buenos Aires. En el Argeriche, sí, sí, en el Argeriche ahí va a hablar, como bien dice Sandra Fernández Quirós, dale. En términos de los componentes, nosotros hemos recibido 23.100 vacunas del primer componente y el segundo componente nos han informado el Ministerio de Salud de la Nación que lo recibirán en la Argentina a lo largo de la primera quincena de enero. Así que cuando recibamos el segundo componente, por supuesto, y se hayan completado los 21 días, a cada una de las personas que iremos vacunando en estos días, seguramente va a ser una campaña en la ciudad muy corta, porque hemos dispuesto una cantidad de dispositivos para poder vacunar dentro de cada efector a las personas que trabajan allí. Así que seguramente va a ser una campaña muy corta y podremos retomar el segundo componente en cuanto a la Nación. Le doy la palabra a Karina para que nos cuente. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Karina, soy enfermera jefa de terapia intensiva. En primer lugar, les quiero pedir disculpas porque no estoy acostumbrada a esto, pero hoy hablo yo, Karina, en representación de todos mis compañeros que están peleando arriba. Bueno, hoy soy Karina, pero soy la representante de todos ellos entonces. Esto para nosotros es una luz de esperanza, es como haber cruzado la línea, la línea de fuego y avanzarle a este maldito virus. Pasamos un año muy feo, muy difícil, con muchos miedos, y esto para nosotros es una esperanza enorme y eternamente agradecidos en nombre de enfermería del hospital de Argerich, en especial. Esa es la primera... Noralí Romanos, del noticiero de Canal 9. La pregunta es, en principio ya aprovechamos que Karina tiene el micrófono. Bueno, hablaba de estas sensaciones, es la primera. Lo habló con su familia. ¿Con quién conversó sobre esta posibilidad, sobre esta decisión que ha tomado? ¿Si estaban de acuerdo? ¿Qué le dijeron? Y después la otra pregunta para el Ministro, Quiroz, acerca de... Estas son 23.100 vacunas. ¿A quiénes están destinadas específicamente? ¿Y cómo va a ir el orden de quienes van a recibir en un futuro las vacunas? Gracias. Bueno, sí, en primer lugar lo conversamos. Mi marido es enfermero y cree 100% en las vacunas, sobre todo en esta vacuna. Mis padres también, yo convivo, si bien no convivo en el mismo techo, en el mismo edificio, tengo a mi mamá que está cursando una enfermedad. Y sí, sí, pensamos igual, pensamos de la misma manera, pensamos que esta es la pata que nos faltaba, pero que no tenemos que descuidar a los demás. ¿Sí? El distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado de manos. Y por ahí mi rol hoy es concientizar y ayudar a que entendamos y que perdamos el miedo, sobre todo. Pero sí, consensuamos todos en casa. Y yo nunca lo dudé, nunca lo dudé. Gracias, Karina. Retomo el mensaje de Karina primero antes de contestarte, ¿no es cierto? Hemos tenido un aumento del número de casos en la ciudad, en el área metropolitana y en muchos lugares del país. Y eso tiene mucho que ver con este mes tan especial, el mes de diciembre, los encuentros sociales, familiares y laborales vinculados a las fiestas. Necesitamos ahora, que ya hemos pasado buena parte de esa situación, volver a focalizar en el cuidado. La vacuna nos va a ir protegiendo a lo largo de los... Va a llevar meses completar esa protección. Y mientras tanto, tenemos que volver a focalizar los encuentros sociales, familiares, laborales, en el espacio abierto. Si hay un encuentro social que dura toda una tarde o que se va a cenar o a almorzar, dentro del lugar donde se pasa el rato, hay que usar tapabocas y hay que mantener la distancia. Es muy importante que dialoguemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Buena parte de los enfermos de los últimos 15 días son personas de edad media o edad joven que, naturalmente, no requieren internación, no tienen gravedad. Pero ya hemos visto en Europa que así es como empieza una segunda ola y luego el daño en las personas más vulnerables. De la alegría del inicio de la campaña de vacunación, me parece muy importante remarcar y retomar el comentario de Karina para todos nosotros. No faltan tantos meses, tenemos que hacer un esfuerzo complementario, suplementario a lo que venimos haciendo y seguir cuidándonos en el cuidado individual y colectivo. Y a la pregunta que me hacían, nosotros empezamos en esta primera etapa con la primera línea de trabajo. En todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, sean públicas, la seguridad social, privadas o universitarias, y lo que hacemos es priorizar todos los trabajadores de las áreas de cuidados críticos, todos los trabajadores de las guardias o en el sistema público, unidades de febriles que atendemos a los pacientes potencialmente con la enfermedad, a las personas que las trasladan, a los pacientes de riesgo y sobre todo también a los que manipulan las muestras en el laboratorio. Ese es el grupo que en esta primera etapa estamos vacunando, hemos ofrecido todos los sistemas de registro, y también lo que vamos a hacer y es muy importante para llevarle tranquilidad a todos los trabajadores de la salud. Vamos a hacer un seguimiento, lo que se llama una vigilancia activa. Vamos a llamar sistemáticamente a las 23.000 personas y vamos a estar monitorizando los efectos potencialmente adversos que tengan, la eficacia de la vacuna, cómo estén, y nos vamos a ocupar de darles un cuidado muy especial en este primer periodo. Claudia Salto de C5N. Preguntarle cuál es la situación actual en la Ciudad de Buenos Aires, la situación sanitaria, porque sabemos que la curva se está elevando poco a poco, entonces queremos saber cuáles son las medidas a tomar. Y también respecto al plan de vacunación, usted hacía una locución al principio de la jornada respecto a que necesitaba más material técnico para seguir la vacunación. ¿De qué se trata esto que usted necesita, desde ya la Ciudad de Buenos Aires necesita, para seguir con este plan? Sí, empiezo por la última parte. Todos necesitamos, porque todas las vacunas pasan un proceso de aprobación de las entidades de aprobación, y también pasan un proceso de opinión de pares y de análisis técnico de los detalles. Por ejemplo, detalles tales como cuál es el seguimiento promedio de todas las personas que se le ha aplicado la vacuna, para saber durante qué periodo ha sido observado cada uno de ellos, para conocer los efectos en qué momento aparecen, cuál es la composición de los grupos que tiene la corte incluida, en términos de edad, comorbilidad, situación socioeconómica, y cuáles son las proporciones de seguridad y eficacia en los diferentes subgrupos. Son temas muy técnicos que requieren ver información de detalle, que todavía no la hemos podido ver, y que nos parece que sería muy relevante, y es muy relevante, que todos la podamos ver rápidamente para despejar todo tipo de debates y de dudas. Bueno, buen testimonio. Insisto con lo mismo, lo que decías un rato. Qué importante es el mensaje, sobre todo lo importante es el mensaje. A mi entender, Quirós ha hecho un trabajo impecable a lo largo de esta cuarentena. Tenemos que ir al móvil, pero después quiero retomar lo que dijo la enfermera. Haceme acordar que te diga eso.